Ya es una tradición para los pedaleros del país ser parte de la Vuelta al Maule Centro, una competencia que está llena de amor por este deporte, porque es organizada por una familia de alquina y el apoyo incondicional de todo el barrio Brilla el Sol. La Vuelta partió originalmente de alguna manera para hacerle homenaje a mi abuelo. Mi abuelo es el que, de hecho mi bisabuelo es el que nos inculcó el amor por la bicicleta. Y ya hace unos años atrás, bueno, partió uno de nuestros primos, que es César Charly Valenzuela, y que quisimos ponerle el nombre de él, que paradójicamente también lleva el mismo nombre de mi abuelo. Y eso nos mantiene vivos y el motor que nos lleva a hacer día a día o año a año esta prueba, porque ya llevamos 13 años haciéndola. Hoy fue la contrarreloj y para ello que se utilizó la avenida 18 Sur, una prueba exigente por el intenso calor de la jornada y el inicio de la competencia. Pero este fin de semana se vienen cerca de 300 kilómetros en el Valle de Pencaue, una prueba hecha solo para valientes. Ya mañana nos vamos a la localidad de Pencaue, vamos a hacer una etapa rotera de 150 kilómetros, bastante dura, calor, mucha cuesta, viento, y vamos a finalizar arriba de la cuesta chépica, también bastante dura. Y a eso ya el domingo, a eso de las 9 de la mañana, vamos a largar también de Pencaue, vamos a hacer un circuito de aproximadamente 150 kilómetros, y vamos a finalizar la etapa y la vuelta en la cima del Cerro La Virgen. La invitación es a disfrutar de una competencia de ciclismo que reúne a los mejores del circuito, y de paso, los atractivos campestres de Pencaue.